bien los saludamos desde la boca toma el tomo ese es del barrio las palmas hacia adentro para ser más exactos les contamos que a esta hora una máquina realiza trabajo en esta zona está sacando la harina que el río trajo el río viene de la parte alta para darles una explicación el río viene así y aquí debe ingresar en esta parte debe generar el ingreso aquí se desvía el río para llevar el agua hacia los desarenadores y de allí a los acueductos hacerle tratamiento hacerle la limpieza el estado en que llegue el río la calidad que del agua cargada de lodo cargada de barro pues hizo que esta zona donde estamos haciendo esta transmisión en vivo se cerrara aquí a través de estas palancas a través de estos elementos se baja una compuerta y se impide el paso del agua el agua que viene del río pasa por aquí y continúa su camino rumbo a los desarenadores y rumbo por supuesto al acueducto pero cuando el río crece con tanta dificultad como la última vez pues es muy difícil tratar es muy difícil hacer el proceso ingeniero cuando tuvieron que cerrar este punto de la boca con menos cuatro recuerde que el martes hacia el mediodía fue la creciente fuerte que hubo en la parte alta entonces del martes a mediodía cerramos esta boca toma se cierra porque presenta mucho caudal y presenta mucha turbidez que esta turbidez no se puede tratar con los químicos en las plantas entonces se cierra por precaución y desde el martes estuvo cerrada hasta anoche jueves que ya las condiciones del río mejoraron si bien tiene un poco de color pero la turbidez bajó notablemente y el caudal también bajó notablemente entonces estuvo cerca de tres días cerrada esta boca toma en este momento estamos bueno las dos crecientes porque hubo dos crecientes de verdad provocan que el río se nos vaya para la otra orilla la máquina nos está ayudando a encauzar nuevamente el río para poderlo captar aquí también se profundiza aquí la captación lógicamente para que haya fluidez y enviar todo este este caudal a los desarenadores y como usted lo dijo luego a la planta de tratamiento del jardín estamos encauzando el río y profundizando aquí en la captación pero hoy la ciudad está normalizada en 100% estamos suministrando agua del tomo y estamos suministrando agua desde la boca toma el guayabo para las tres plantas que tenemos aquí en neiva jardín recreo y que medio el reservorio lo pusimos a funcionar el martes cuando se cerraron las dos boca tomas nos duró aproximadamente dos días y medio abasteciendo la ciudad afortunadamente en las condiciones del río mejoraron y primero pusimos a funcionar la boca toma el guayabo y anoche pusimos a funcionar la boca toma el tomo bueno en este momento pues tenemos condiciones normales estamos nuevamente suministrando agua al reservorio es decir estamos llenando nuevamente el reservorio porque quedó con unos niveles muy bajos estamos llenando el reservorio porque este es nuestro nuestra salvación sí entonces esperemos que las condiciones del clima sigan estables y no siga lloviendo en la parte alta